Ya, 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 tú ya, tú ya, tú ya Se fue ya Bien, bien, bien Ya, ya, le viste, le viste, le viste Se ha venido, ha venido, creo que haciéndose la bajo Buena, buena, oso, buena Ya está, ya está, acá tienes la 7, ahí tienes la 7 Tuya Bien, bonita, bonita, buena Acompáñales, sentado, acompáñales acá abajo, acompáñales Uno, 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 coge tu marca Ahí, oso, ahí Ya, le viste Ya Ya, vaya, vaya Hey, date la vuelta, eso, eso, eso Esa, qué lindo Este es la pie, ¿cómo es el pie, Mateo? Buena, buena No, pues, oso Está solito ahí Acá hay dos Acá hay dos Anda, anda Ya no puede, ya no puede, no puede, ya Ayúdale Mateo, ayúdale Mateo Bien Bien, bien, dale Dale Acabe Bien, bien, ya, levite, 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 rápido Levite, al otro Tuya, tuya Alexis, tuya Ya Buena, buena, ya, dale, dale, una Vaya, 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 vaya Levite, levite Ay, vamos, seguro Acá estás, acá estás, tienes, dale Atás, atás, atás Atás, amigo